¿Qué es la final de la final? Lo importante es seguir en competición. Uno puede hacer una evaluación si lo merecía o no merecía perder un partido con Capiatá, pero pasó y después tuvimos que ir a dar la cara allá. Lo hicimos por suerte, pasamos con la suerte de los penales o no penales, pero ya está, ya es un partido pasado que corregiremos los errores, ya lo hemos charlado. Ahora nos encontramos con un equipo con mayor historia, con jugadores más desequilibrantes y que se conocen hace bastante tiempo. Si bien hubo un cambio en Cerro Porteño, son jugadores de experiencia, jugadores con juventud que te pueden complicar si no estás atento.